Vamos a seguir hablando en cuanto a caminando por el Antiguo Testamento y vamos a ver este, el domingo pasado vimos un tema en cuanto a algunas mujeres verdad del Antiguo Testamento y lo que aprendemos en cuanto a las acciones de esas mujeres para nuestras hermanas. El día de hoy vamos a hablar en cuanto a algunas profecías mesiánicas y sufrimiento de hablar de muy importante esto también, de ir viendo porque el propósito de ellos si ustedes recuerdan al principio, de que íbamos a caminar por el Antiguo Testamento el propósito de entender que, a ver, el principio cuando estamos a estudiar el Antiguo Testamento dijimos vamos a caminar por él, no nos vamos a ir versículo por versículo pero hay un propósito de estudiar el Antiguo Testamento, ¿cuál es el propósito? Aprender de él, esas cosas escribieron para leer Aprender de él, pero con un propósito, recuerden No comentamos en unos errores No comentamos en unos errores, todos están bien Todos están bien, pero hay un propósito El anunciamiento del Señor Jesucristo El anunciamiento del principio En Génesis 3.15 Anunciamiento del Señor Jesucristo para entender El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Todos están bien, correctos Están todos correctos, ¿verdad? Lo que dijeron está correcto Todo eso viene siendo lo que vamos aprendiendo Pero el propósito principal decíamos Que para poder entender el Nuevo Testamento Necesitamos entender la Biblia completa ¿Verdad? Para que no, este, enredarnos nosotros mismos Para que no nos enrede a aquellas regiones Que se han levantado, ¿verdad? Falsas, aquellas denominaciones Las cuales probablemente están tomando Algunas enseñanzas del Viejo Testamento Y están enseñando Pero, sin embargo, no aplican ¿Verdad? Están sacando fuera de contexto Las cosas que no son Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Por eso estamos viviendo estas cosas Primeramente, claramente Estamos aprendiendo, ¿verdad? Romanos, este 15.4 ¿Verdad? La que decía el hermano Las cosas que se escribieron antes Para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo de eso Para nuestra enseñanza, claramente Estamos aprendiendo los errores que hicieron Pero todo lo bueno que hicieron ¿Para qué? Para no cometer los errores Pero aprender de los grandes ejemplos Que nos dejaron Pero la importancia mayor, hermanos Es lo que la hermana Carmen nos decía, ¿verdad? Es aprender en cuanto a Cristo El gran plan divino de Dios Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y por eso vamos a ver un poco Ahora, en este día En cuanto a algunas profecías mesiánicas, ¿verdad? Y vamos a ser breve, hermanos Porque, déjenme les pregunto algo Es muy importante esto, ¿verdad? Porque yo me puedo parar aquí O el hermano y el esposo se puede parar aquí Podemos estar abre y abre y abre y abre Y dice y eso Pero aquí lo importante es esto Están entendiendo Están entendiendo, hermanos El propósito O sea, están entendiendo lo que se está enseñando Porque recuerden lo que mirábamos en la mañana El crecimiento importante Es el crecimiento ¿A cuál crecimiento? Espiritual, ¿verdad? El interior Entonces, es muy importante Que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Este Aquí lo que queremos hacer No queremos confundir Porque la palabra de Dios No es para confundir Sino para aclarar ¿Verdad? Para aclarar, este Las situaciones Ahora Es muy importante Conocer de que Todo esto que estamos viendo, hermanos Nos lo ha dejado saber Dios Por un propósito Y este propósito Es para lo que vamos a ver hoy Lo que mirábamos, ¿verdad? Porque desde Génesis 3.15 Hay un esquema de redención O sea, cada personaje de la Biblia Tiene un propósito en este esquema de redención, hermanos En esta simiente En esta semilla, ¿verdad? Cada uno tiene un propósito Ahora ¿Cómo nos usó Dios? Y de la manera que nos usó Dios Bueno, ese es Dios Porque Él es el Criador, ¿verdad? Él es el Criador Eso es lo que estamos viendo Y para no irnos más allá Decíamos, ¿verdad? De lo que está escrito Porque decíamos que Es muy importante Recordar Lo que Deuteronomio 29.29 nos dice Y lo miramos en la mañana ¿Recuerdan? Las cosas secretas pertenecen A Dios Y Dios nos ha revelado Lo que Él quiere Que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque para especular Podemos abrir la Biblia, hermanos Y empezar a leerla Y empezar a especular cosas Pero ese no es el trabajo Que Dios nos dejó El trabajo nos dejó Algo claro Algo escrito, ¿verdad? Como hablaba La vez pasada El hermano Ricardo Me decía De que hay una enseñanza Que Este, Adán tenía otra esposa ¿Cómo se llamaba la esposa De Adán la otra? ¿Se acuerda qué? Lisbeth Lisbeth Fíjese ¿Hasta dónde viene esta enseñanza? Lisalda ¿Qué? Es tradición judía Tradición Fíjese Y cuando no conocemos ¿Verdad? La verdad Y cuando no conocemos Las escrituras La gente se cree ¿Se cree o no se cree? Se cree Se cree Se cree, ¿verdad? Se cree Entonces Son cosas así Las cuales tenemos que Nosotros por eso Poner atención Y estudiar Y estar atentos Para nuestra propia Nuestro propio beneficio ¿Verdad? Nuestro propio beneficio Ok So Vamos a ver Este En cuanto A las profecías Mesiánicas Y su cumplimiento Algunas profecías Mesiánicas Este Y su cumplimiento Vamos a poner aquí Solamente Profecía Mesiánica Y su cumplimiento ¿Te parece que siempre Me falta pizarrón ¿Me daño a ver? Ok So Tenemos que entender Algo muy importante Los profetas Claramente Que vemos En el antiguo testamento Ellos no escribieron Las profecías Para ver Quien iba a cumplirlas Eso es algo Muy importante ¿Verdad? Ellos no escribieron Solamente Ok Voy a escribir esto Como hasta ahorita Vemos que en la historia Hay hombres Que han dicho Que van a suceder Cosas ¿Verdad? Y luego suceden Pero estos hombres Las avientan Como que ¿Verdad? Y luego de repente Sucede Y luego que dice Esto es lo que dijo Einstein ¿Verdad? Esto es lo que dijo Einstein Esto es lo que dijo Este Por ejemplo Este personaje Aquel personaje Dijo que iba a suceder Esto Y mire lo que Está sucediendo No, no Los profetas No No profetizaron De esa manera Los profetas No dijeron Las cosas Nomás para ver Quien las pescaba O sea No hablaron Del Mesías A ver si de repente Allá Salió un Mesías No Realmente no Claramente Vemos que Fueron dadas Por inspiración Divina Hermanos A ellos Les habló Dios Fueron dirigidos Por Dios ¿Verdad? Porque Esto es el plan Divino de Dios Si nosotros Llegamos ¿Verdad? A creer esto Entonces Los profetas Solamente tendrían Una posibilidad Muy grande De que sucediera Hermanos O sea Avientaron las profecías Y No, pues quien sabe Estuviéramos ahorita Todavía Como el pueblo Judío Entre comillas ¿Verdad? Que todavía están esperando ¿A quién? A Cristo Al Mesías ¿Verdad? Al Mesías Y aún aquí Se ha levantado Este Religiones ¿Verdad? En las cuales todavía Están esperando Al Mesías Sin embargo Hermanos Tenemos que entender Que Los profetas Fueron inspirados Por Dios Y Esto significa Que Las profecías Fueron cumplidas Cuando vino Cristo Cuando vino Cristo Ok Una de las cosas Que vamos a ver Es primeramente Vamos a ver En cuanto Al nacimiento El Mesías El Mesías Ok Número uno El nacimiento El nacimiento El nacimiento Del Mesías Fue Anunciado Anunciado ¿Verdad? Nosotros lo podemos ver Isaías Capítulo 40 Isaías Capítulo 40 Capítulo 40 Capítulo 40 Capítulo 40 Capítulo 40 Capítulo 40 Sabemos que Por eso decimos Que son profecías Capítulo 40 Porque entre Entre las cosas Que están sucediendo Hermanos En las cuales Jehová Está hablando A los profetas Capítulo 40 Por eso se llaman Profecías ¿Verdad? Porque entre Estas cosas Está El 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 anuncio ¿Verdad? De lo que ha de venir ¿Verdad? Entonces ¿Qué dice Isaías 42 Capítulo 40 Versículo 2 Acá Al corazón De Jerusalén Decime A vos Que su tiempo Es ya cumplido Isaías Capítulo 40 Versículo 2 Versículo 3 Perdón Versículo 3 Vos te claman En el desierto Preparad Caminos Jehová Enderezad Calzada En la soledad A nuestro Dios Aquí por eso digo Que vienen las preguntas Algunos de nosotros Ya sabemos De qué está hablando ¿Verdad? ¿De qué está hablando Aquí el pasaje? ¿O de quién está hablando? De Juan el Bautista De Juan el Bautista ¿Verdad? Juan el Bautista Esto usted y yo Lo podemos ver En Mateo Capítulo A ver Marcos Perdón Marcos Capítulo 1 Mateo 3 3 Mateo 3 3 Sí Este Y Marcos Capítulo Vamos a Marcos Capítulo 1 Versículo 2 Y 3 ¿Verdad? ¿Qué dice? Voces que claman En el desierto Preparar el camino Del Señor Enderezad Tu senda ¿Pero qué dice El versículo 2? ¿Qué está diciendo Aquí Marcos? Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado No, no Marcos Capítulo 1 Versículo 2 No, no, Marcos capítulo 1 versículo 2 No, no, Marcos capítulo 1 versículo 2 Escrito Escrito O sea Marcos no lo puso nada más así No ¿Verdad? Como está escrito Y Marcos identificó ¿Verdad? El profeta Que lo escribió ¿Verdad? Por eso dice Marcos Como está escrito En Isaías El profeta Ahora Aquí dice He aquí yo envío Un mensajero Delante de su paz Del cual preparar Tu camino Delante de ti Ahora Eso es lo que está escrito Por el profeta Y es lo que acabamos de leer En Isaías 42 ¿Verdad? Vos Del que clamen En el desierto Preparar el camino Del Señor Enderezar sus sedes Entonces Lo que estamos viendo aquí ¿Verdad? Que fue anunciado Y este Profeta ¿Verdad? Porque fue el último De los profetas Juan de Bautista Vino A preparar el camino ¿Para quién? Para Cristo Para Cristo Vino a anunciar A Cristo Y lo vemos En Mateo Capítulo 3 ¿Verdad? Y lo vemos ahí En Marcos Capítulo 1 Es lo que Lo que leíamos Ahorita Vamos ahí A Mateo Capítulo 3 Por eso Vamos a ir ahí Vemos también Que en el versículo 3 Dice Pues está Este es el que Del quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Y otra vez dice Vos te claman En el desierto Preparar el camino Del Señor Enderezar sus sendas Aquí está la profecía ¿Verdad? Dice Y Juan Estaba vestido De pelo de camello Y tenía un cinto De pueblo Alrededor de sus lomos Y su comida Era langostas Y miel silvestre Y salía A él Jerusalén Y toda Judea Y toda provincia Y alrededor De Jordán ¿Dónde estaba Juan? ¿A dónde salía El pueblo? ¿Dónde estaba Clamando Juan? En el desierto ¿Verdad? En el desierto El pueblo ¿Verdad? ¿Iba a quién? A Juan Por eso esta profecía Es cumplida Aquí está hablando De Juan No está hablando De Cristo Sino está hablando De aquel Que vendría A clamar Dice Vos que clame En el desierto Entonces Vemos aquí Que Juan Estaba En el desierto Y salía A él Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia Enrededor del Jordán Y era mortado Por él En el Jordán Confesando sus pecados O sea Él estaba fuera Estaba fuera Del pueblo Estaba haciendo ¿Qué? Andina Anunciando Ahora Vemos aquí Claramente ¿Qué es lo que Estaba anunciando? El arrepentimiento ¿Verdad? ¿Y qué cosa? Lo que voy a decir ahorita El reino de los cielos Se ha acercado ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene Ahí viene el Mesías Cristo viene Aquí está Ya se ha acercado El reino de los cielos Ya se ha acercado ¿Qué quiere decir? El rey El rey Ya está aquí Ya está aquí el rey Entonces Vemos aquí Que lo está anunciando Y esto no es algo que Por eso le decía No es algo que sucedió Nada más porque sirva Es algo en el cual Está establecido por Dios Es aquí donde viene La fe de nosotros ¿Verdad? El creer lo que está establecido Ahora Juan sabía Lo que Lo que él iba a hacer ¿Verdad? Juan sabía Lo que él iba a hacer Porque fue preparado Desde La mamá de Juan Podía tener hijos No Fíjese nada más La providencia De Dios O sea Fíjese nada más El plan de Dios La mamá de Juan No podía tener hijos Más sin embargo Dios tenía su plan Aquí está el plan El plan era Que Juan el Bautista Iba a nacer Y iba a anunciar Y preparar el camino Para Cristo Y Cristo viene Y lo vemos ahí ¿Verdad? Cristo viene ¿A qué? A ser bautizado ¿Por quién? Juan el Bautista Juan el Bautista O sea Es una preparación Es una preparación Entonces vemos aquí El anuncio Vemos ahora La manera ¿Verdad? Número dos Nos dice El nacimiento La manera Y la manera La podemos ver Nosotros ahí En Isaías Capítulo 7 Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Dice Por tanto El Señor mismo Os dará señal Y aquí Que la Virgen Se virá Y dará a luz Un hijo Y llamar a su nombre ¿Cómo? Manuel Ok Aquí es donde vienen Las preguntas Hermanos Para nosotros ¿Verdad? ¿Dónde podemos Encontrar esta cita? Ahorita ya devolada Me dijeron la otra ¿Verdad? Mateo Vamos a Mateo ¿Verdad? Capítulo 1 Y esto es importante Por eso decía El día de preguntas Hermanos Porque esto Nos debe de preparar A nosotros Para poder anunciar Las buenas nuevas Cristo Jesús ¿Verdad? Para preparar Mateo Capítulo 1 Pero si leemos Desde el versículo ¿Qué? El 21 Si leemos Desde el versículo 21 Mateo 1 21 23 Y dará luz Un hijo Llamarás Tu nombre Jesús Porque Él salvará Tu pueblo De los pecados Todo esto Concesión Para que cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio De los profetas Cuando dijo He aquí Una virgen Concederá Y dará luz Un hijo Y llamará A su nombre Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Ok Ahí está Pero quien está diciendo Yo sé que lo está Escribiendo Mateo Pero Mateo está escribiendo Que esto lo está Diciendo ¿Quién? Yo sé que Isaías Pero en este punto Veamos ahí El nacimiento De Jesucristo Versículo 18 Fue así Estando después De María Su madre Con José Antes que se juntase Se halló Que había concebido Del Espíritu Santo José Su marido Como era justo Y no quería Infamarla Quiso dejarlas Secretamente Dice Y pensando Él en esto He aquí ¿Quién vino? Un ángel Un ángel El mensaje ¿Quién se lo mandó? Vino el ángel Pero ¿Quién mandó al mensajero? Dios Dios ¿Verdad? Por eso es importante Que estamos viendo Las profecías Y el cumplimiento Hermanos No fueron nada más Porque sí ¿Verdad? Esto es lo importante De ver estas cosas A veces vemos pasajes Pero necesitamos ver Los detalles De los pasajes ¿Verdad? Ver los detalles Porque aquí claramente Vemos que Viene ¿Verdad? Primeramente Se le apareció A María ¿Verdad? Y le dijo Vas a concebir Por el Espíritu Santo Ahora viene Y dice Ok Y pensando Él en esto He aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas No temas De recibir A María Tu mujer Porque lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es O sea Ya le está dando La explicación Esto viene De Dios Esto viene De Dios Ahora Ya viene La explicación Versículo 21 Dice Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Ahora se le está dando El nombre ya Dice Todo eso aconteció Ahora aquí vemos La profecía ¿Verdad? Para que se cumpliese Lo dicho Por el Señor ¿Por quién? No, no Pero antes De decir El profeta Dice ahí Para que se cumpliese Lo dicho Por él Por el Señor ¿Verdad? Por el Señor ¿Por medio De quién? Del profeta Entonces Esto viene De quién Otra vez Lo está diciendo La Biblia De Dios De Dios Es algo muy importante Que miremos esto ¿Verdad? Para que se cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio Del profeta Cuando dijo He aquí una virgen Concibirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros Entonces Vemos nosotros ¿Verdad? Claramente su manera La manera En la que preparó Dios Dios preparó Aquella virgen ¿Verdad? Pero también Vemos que esto Tendría que suceder Porque vendría Del linaje ¿De quién? De David ¿Verdad? Por eso Claramente Fíjese las cosas Que dice ¿Verdad? Fíjese Fíjese las cosas Que dice aquí Dice Se le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de quién De David O sea Hay que ver Estas cosas ¿Verdad? O sea Este es el plan Por eso decíamos Hay que ver El antiguo testamento Para ir comprendiendo Lo que el nuevo testamento Está escrito ¿Verdad? Es lo que está escrito Ahora ya estamos viendo Que es Mandamiento de Dios Le está diciendo José Viene del linaje De David Que si vamos Vamos a ver El antiguo testamento Vamos a ver En cuanto a David También Y vamos a ver Cómo se le dio Esta promesa a David Y luego se le dio Esta promesa Al hijo de David ¿Verdad? Y lo vamos a ver Esto en Samuel También estas cosas So Es muy importante Grabemos todo esto ¿Verdad? En nuestra mente El lugar Miqueas Capítulo 5 Versículo 2 Pero tú Fíjese Fíjese Pero tú Belén Es frata Pequeña Para estar Entre las familias De quién De Judá Si ustedes recuerdan Y esto lo vimos Hace tiempo No tiene Hace tiempo Para atrás Génesis ¿Verdad? Capítulo 49 Si ustedes recuerdan Si vamos a ir Solamente para darlo Capítulo 49 Perdón Versículo 8 Fíjese Cuando está hablando De los hijos ¿Verdad? De los hijos Que se estaban diciendo Los hijos de Jacob Los hijos de Israel Dice versículo 8 Judá Te alabarán tus hermanos Tu mano En la servil De tus enemigos Los hijos de tus padres Se inclinarán a ti Cachorro De Dios Judá Ahora fíjese acá De la presa Subiste hijo mío Se encorvó Se echó como león Así como león viejo ¿Quién La despertará? Ahora viene aquí Una profecía ¿Verdad? Una profecía Hablando de lo que está hablando Ahorita Miqueas Dice No será quitado El centro de Judá Ni el legislador De entre sus pies Hasta que venga Siló ¿Quién es Siló? Cristo 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 Hasta que venga Siló Dice Y a él Dice Se congregarán Los pueblos Por eso ahora Vemos y vamos Hasta Miqueas Y dice Pero tú Belén Éfrata Pequeña Para estar Entre las familias ¿De quién? ¿A quién se le hizo La promesa? A Judá ¿Verdad? A Judá Para estar Entre las familias De Judá Dice De ti Dice Me saldrá El que será Señor ¿De quién? De Israel ¿Quién es Israel Ahorita? La iglesia La iglesia Por eso les dije Va a ser día de preguntas ¿Verdad? O sea Para ponernos La iglesia Nosotros somos La nueva Israel ¿Verdad? La iglesia El reino ¿Se acuerdan que Que este Juan el Bautista Dijo Arrepentidos Porque el reino Está Cerca El reino Está cerca ¿Ok? Eso dice aquí El Señor En Israel Dice Y sus salidas Son Desde el principio Desde los días De la eternidad ¿Ok? Ahora Vamos a Mateo Capítulo 2 Mateo Capítulo 2 Versículo 1 ¿Qué dice ahí? Cuando Jesús Nació en Belén En el día En días De fe Y no desvinieron De la oriente A Jerusalén Y los mavos Ok Vamos a leer Hasta el versículo 6 Diciendo ¿Dónde está El rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto En el oriente Y venimos A adorarle Oyendo esto El rey Herodes Se flujó Y toda Jerusalén Con él Y convocados Todos los principales Sacerdotes Y los escribas Del pueblo Le preguntaron ¿Dónde había De nacer El Cristo? Ellos le dijeron En Belén De Judea Porque así Está escrito Por el profeta Y tú Belén De la tierra De Judá No eres La más pequeña Entre los príncipes De Judá Porque de ti Sondrá un guiador Que apacentará A mi pueblo Israel Ahí está Ahí está Estamos viendo Mateo capítulo 2 ¿Verdad? Versículo 1 A 6 Aquí Podemos poner También Lo que es Génesis 49 Del 8 ¿Verdad? ¿Al qué? Al 10 ¿Verdad? Del 8 Al 10 Entonces Estamos viendo Aquí Esto Por eso decía La importancia Es lo que Ahorita la hermana Decía La hermana Carlos ¿Verdad? Es Cristo Hermanos Cristo El reino Establecido Porque esto Es lo que Dios Tiene desde antes De la fundación Del mundo Desde antes De la fundación Del mundo Entonces Usted y yo Como cristianos Debemos de estar Bien familiarizados De donde estamos Nosotros De donde somos De que raíz Venemos Y saber Hacia donde vamos ¿Verdad? Hacia donde vamos Esto es muy importante Hermanos Muy importante Nosotros Lo debemos De 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 Identificar Porque recuerden Nosotros no somos Ciudadanos de aquí Nuestra ciudadanía Está donde? Los cielos Y si decimos Que somos cristianos Es porque Estamos siguiendo A quien? A Cristo Y como estamos Siguiendo a Cristo Necesitamos Conocerle Y ver lo que La palabra de Dios Anuncia desde El antiguo De esa mente Muy importante Porque Esto Es lo que Pregunta la gente Cuando usted Evangeliza Entonces Como sé que Tú tienes la verdad ¿Verdad lo primero que dice? Todos dicen lo mismo Bueno Pues es muy importante Que usted Sepa De donde Venemos Y cual es el plan De Dios Importantísimo Amado Importantísimo Pregunta Comentario Entonces Vamos a A ver Nosotros El nacimiento Del Mesías Que fue anunciado Juan el Bautista ¿Verdad? Fue el que Fue preparado Para anunciar Y abrir El camino Para Cristo Para Predicar ¿Verdad? El arrepentimiento Anunciar El reino En el cual Seré establecido Por Cristo El cual Cristo Mínimo ¿Verdad? En Mateo 16 18 Dice Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia ¿Verdad? Mi iglesia Ese es el reino La iglesia Entonces Vemos la manera La manera que Bueno Dios escogió Desde el principio Se profetizó Vendría a concebir Una virgen Dios ya tenía Preparado Y tenía preparado Quien iba a ser Y de que linaje Iba a ser Vendría del linaje De la virgen ¿Verdad? Porque esto era algo Que vamos a ver Más adelante En cuanto Esto es lo que sigue ¿Verdad? El linaje de Cristo Vamos a ver El linaje de Cristo Y Y vamos a ver El cumplimiento De ellos Ahora el lugar Lo vemos Desde Génesis Capítulo 49 Versículo 8 a 10 Cuando es bendecido Los doce hijos De Jacob ¿Verdad? De Israel Y se les dice Que van a ser naciones Pero le dice a Judá ¿Verdad? Tú serás Alguien que ellos Van a qué? A servir Porque de ti saldrá Silo Dice Silo Aquel que llevará La corona Aquel que llevará Aquella Por ejemplo Dicemos Aquella ¿Cómo se dicen Esas cosas? El cetro El cetro ¿Verdad? Aquel cetro En el cual Legislará O sea Van a ser Sus leyes De él De ti va a salir Ahora No nada más salió De Belén La humildad Que Dios puso A Cristo Es de que salió De Belén ¿De dónde salió? De Belén De Judá ¿Era grande Esta Belén? No Era chiquita Pequeña ¿Verdad? Pequeña Ahora ¿Cristo vino A nacer En un reino Grande? ¿Dónde nació Cristo? Y esto es lo que vamos a ver ¿Verdad? ¿Centro? ¿Centro? ¿Centro, verdad? Vino a ser Identificado Y a nacer Padres terrenales Hijo de un carpintero Hijo de un carpintero Pero bueno Hasta ahí hermanos Vamos a dejar El estudio ¿Verdad? Porque vamos a entrar Con el linaje Vamos a entrar Con Cristo desencarnado Vamos a ver La profecía Del oficio De Cristo ¿Verdad? Vamos a ver La profecía De la muerte De Cristo La profecía De la resurrección De Cristo Y vamos a ver Las profecías De la ascensión De Cristo ¿Verdad? Entonces es muy importante Todas estas cosas Para nosotros Poder estar preparados Porque nosotros Somos ese reino Somos ese reino Somos la iglesia Hermano También a Moisés Le dijo Dios promete Un profeta Como Moisés Exactamente De Deuteronomio 18 Ahí vamos Una misma mente Y un mismo parecer Hermana Allá vamos Allá vamos ¿Verdad? Allá vamos Ahí es donde vamos a ver En cuanto al oficio De Cristo ¿Verdad? El oficio de Cristo Es uno de los De los que vamos a ver Así que Esto lo entendemos ¿Sí? Es muy importante Grabar un sexto Muy importante Porque nosotros Nos tenemos que Identificar Por lo que somos Por lo que somos Quienes somos De quien venemos ¿Verdad? Y hacia donde vamos Hermano Y es un privilegio Todo el que tú quieres Es parte de Ahora Gracias a Dios Hermanos Que tenemos esta oportunidad Y eso lo vamos a ver Más adelante También ¿Por qué? Porque en esto Todavía no entrábamos Nosotros ¿Verdad? ¿Quién era aquí? El judío ¿No fue? El pueblo de Israel El judío El judío El judío Entonces También vamos a ver Algunas cosas En las cuales Se va anunciando De que nosotros Sí vamos a tener Ese gran privilegio De venir a ser Llamados hijos de Dios ¿Verdad? Por medio De nuestro Señor Que es Cristo Así que Vamos a Dejar el estudio Ahí hermanos Este Vamos a continuar Con esto La próxima vez Que nos reunamos Para ver Vamos a ver En cuanto Le decía El linaje de Cristo Vamos a ver En cuanto Cristo encarnado Oficio de Cristo Muerte de Cristo Resurrección de Cristo Ascensión Y algunas otras cosas Que vamos a ver Para nuestra enseñanza Y prepárense Porque les voy a estar Preguntando ¿Verdad? Porque esto es muy importante Porque les decía No nada más se trata De que los hermanos Se puedan dejar frente Y hablar Se trata Se trata Que nosotros Comprendamos ¿Verdad? Lo que estamos Aprendiendo Porque tenemos Que nosotros Gran mandamiento Mateo 28 19 ¿Qué dice Cristo? Ir Y predicar El evangelio ¿A quién? Ir Y hacer discípulos ¿Verdad? Marco 16 15 Dice ir Y predicar El evangelio A otra La lectura Mateo 28 19 Dice ir Y hacer discípulos Entonces para poder Hacer discípulos O sea Que sean estudiantes Y para ir a predicar El evangelio A toda criatura Usted y Dios Necesitamos saber Estas cosas Así que Vamos a dejar El estudio ahí Hermano No sé si hay alguna Pregunta En cuanto a Comentar En cuanto a estos Tres puntos Hay mucho más Que aprender ¿Verdad? Hay mucho más Este es extenso Pero yo estoy tratando De hacerlo un poquito Pequeño Para que se nos quede Y luego con el tiempo Vamos a ir estudiando Más 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 María Venía del mismo Linaje De José Cuando veamos El linaje Vamos a ver Eso Mira el mismo Canal a la misma Hora No falte La próxima Vez No Otra Vamos a salir Vamos a salir Estás